porque arrancamos tu programa favorito no todo el mundo te regala todo en el hotel Lennox, que es de una amiga de Pampita de Analia Castellano se alojó el Pollo Álvarez que lo alojó la organización pero no por canje, tenían que pagar lo retuvieron al Pollo no lo dejaban ir porque esta gente no aparecía y no pagaba es una agrazada, primero por el Pollo y el mal momento que te retengan en un lobby de un hotel porque la organización no pagó tu cuarto es verdad lo que contás pero el arreglo aparentemente según me contaban el último día que estuve en Estados Unidos es que la dueña que vos la debes conocer también, calculo Analia ella había arreglado como una idea de dar estas habitaciones que eran concretamente al Pollo a Pampita, a Zaira y a alguien más que no recuerdo, a Robertito Funes creo que son los únicos que estaban hospedados allí a cambio de tener una participación dentro, o sea, era como una especie de canje ¿qué pasó? no se pudo cumplir con eso ni ella pudo tener las notas que iban con las cuales se le habían prometido durante el paso por la alfombra roja que le iban a hacer dos o tres notas donde ella iba a tener la posibilidad obviamente de promocionar su lugar y luego entregar un premio arriba del escenario que era el premio a la jaula de la moda porque bueno, era el premio que ella había arreglado ese premio no subió ella a entregarlo y nunca pudieron por el desorden que existió en la alfombra roja hacerle esa nota entonces, ¿cuál es el beneficio de ella en este caso? de hospedar de manera gratuita a los conductores o a las cuatro personas que estuvieron en ese lugar ninguno entonces dijo, bueno como no me cumplieron con la palabra quiero que me paguen fue así exactamente como se dieron las cosas por eso el Pollo evidentemente cuando se va y se pará claro, bueno es lo que pasó no se le cumplió nada a ningún sponsor primero que la fiesta fue una mierda todo fue una berretada todo empezó tarde era todo al revés de todo o sea, no es una cosa televisiva aparte hoy teóricamente lo va a televisar cuatro días fue que grababa y ya todos sabemos todo y a ningún sponsor se le cumplió nada entonces obviamente la gente quiere su guita además este chico Suárez tuvo problemas con un montón de las chicas que organizaron tuvo un montón de problemas con un montón de gente y lo están empezando a demandar y a denunciar y en Estados Unidos no se jode con una demanda y más cuando un empleado y todavía hay que ver si él tiene la visa de trabajo porque a mí me dicen que visa de trabajo no tiene él no, y me dicen que a Ventura la visa normal se la dieron un día antes un día antes Ventura no viajaba no viajaba no viajaba de hecho consiguió de casualidad un vuelo ahí sentado en la fila 39 a último momento a último momento pero pero me hago una pregunta vos que estuviste con Ventura o sea fuera de la marginalidad Ventura no puede haber hecho nada porque si vos vas con visa de turista no podés ni participar del evento más que como invitado estar sentado en una butaca no Ventura no digamos no es que fue lo que hizo de hecho llegó el mismo día del evento lo único que fue subió al escenario presentó a los conductores nada lo mismo que podíamos haber hecho cualquiera los que subimos vamos a entregar un premio o sea en un momento entregó un premio perfecto no laburó en producción ni nada si yo lo vi muy enojado muy enojado claro pero este chico Suárez no tiene visa estas ternas ¿por qué estaba enojado Ventura? no bueno por la desorganización porque cuando yo le voy a cuando voy a avisar que faltaban ternas que no se habían hecho que se habían desordenado y que los conductores obviamente sin quererlo porque en un momento se desordenaron ellos les entregaban un sobre que no era de la misma terna que estaban anunciando voy a avisar que faltaban ternas que el evento estaba terminando y ahí es cuando Luis me dice pero no es a Luisa concretamente a quien yo le aviso porque fue el primero él estaba sentado en una butaca entonces pude decirle che Luis mirá que faltan ternas me dice ¿cómo faltan ternas? no puede ser sí, sí, faltan ternas y ahí bueno ¿y con quién estaba enojado? ¿con la organización? sí, con la desprovisibilidad porque también un poco tiene que hacerse cargo de la situación y bueno pero él es el presidente de Aptra tendrían que haber chequeado todo eso fijarse a quién se lo daban bueno pero Diego Suárez es un muchacho